Vamos a tapear esta plancha ahorita, esta hoja plywood, vamos a tapearla para hacer una epoxi Vamos a ver aquí Ok amigos aquí estamos, mire estamos aplicando, bueno ya aplicamos el epoxi Ahorita vamos a lijarlo todo esto Ahorita se ve, el proceso del epoxi es tapar completamente la parte de abajo para que no se salga el líquido Porque si no lo tapas bien el líquido se te sale Si queda un agujerito como una aguja, quiero que entiendas amigo que si dejas un agujerito como este Como este agujerito así, así de grande, se te sale todo por ahí Tienes que asegurarte que tapes bien y es normalmente que la parte de abajo se salga para los lados Porque pues está buscando salida, pero si tú lo tienes bien tapado todo alrededor Todo alrededor, bien tapadito, que no haya ni un agujerito Entonces normalmente el epoxi va a llegar hasta donde tope Pero si hay un agujerito, busca la salida Y quiero que vea amigo que mira como se mira cada parte de allá Este, así se mira Quiero que vean como aquí como se mira Se mira una cosa muy fea Dirán ustedes por qué se mira así todo feo Bueno, ahorita vamos a explicarles cómo se va a ver el final Aquí, aquí, aquí ya le lijé tantito Y ya se ve la, se ve ahí la lijada Verdad Aquí también se mira la lijada que le di la parte de abajo Ahí se mira la lijada que le di Aquí, esta parte de acá se miraba igual como acá Este, quiero que vean Ahí se mira Este, voy a lijar tantito Quiero que vean amigos como se mira Se ve acabado y ahí me la llevo Ahí me la llevo despacio hasta que quede plano todo Verdad Ok amigos, aquí ya tengo esta tabla Ya está lijada Ustedes quiero mostrarles aquí Enseñenle acá, toda esta área de acá Como se ve Se ve todo el río Así Se ve, se ve todo como una llama Así Esta parte de ahí, como se mira Ya vieron, ya vieron como se miraba Hace rato por aquí Esto se miraba bien feo Pero ahorita ya Ahí se mira Quiero que vean aquí Enfoque la llama Así como se mira Para que se vea toda esta área Ahí se mira Este Ahí está amigos Es algo bien bonito Ok amigos Si te gustó este video Suscríbete a mi canal No te olvides Compartir mis videos Este Llegámoslo a los mil amigos Mil suscriptores Llevamos ahorita 597 Quiero llegar a los mil suscriptores Apóyeme amigo Hasta la próxima Chao, chao Quiero que se vea toda esta mål